Siempre quisiste ser tenista desde niño, o sea, cuando sos tenista sos desde chico. Sí, 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 sí. Papá trabajaba en un club, en un club en Tigre, era el encargado del club y bueno, todos los sábados me llevaba a las 7 de la mañana a este club y ahí empecé a jugar donde mamá cosía, era un deporte muy exclusivo, de una clase social muy alta, era muy caro jugar este deporte y entonces ¿qué hacían los socios del club? A medida que yo iba avanzando, rompiendo raquetas, pues ya me caían, o encordados, le daban... ¿Eran de madera antes las raquetas? Sí, eran de madera, sí, sí, sí. Y entonces ¿qué hacían los socios del club? Le daban las raquetas a mi papá, mi papá se había comprado una máquina para encordar y con eso más o menos iba pagando lo que a mí me gustaba, que era el tenis. Imagínense lo que me decían los chicos en la calle cuando yo iba con una raqueta de tenis, me iban diciendo barbaridades. ¿Vestido de blanco? No, no iba vestido de blanco. Ah, porque solamente blanco es en torneo, ponele, o no. No, 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 el blanco en mi época práctica, el único torneo en blanco que se jugaba era Wimbledon, pero tenés razón, sí, es verdad, no usábamos tantos colores y eso. El que trajo los colores fue Andre Agassi. Claro. Y ahora les voy a contar algo muy divertido de Andre Agassi. Bueno, entonces me decían de todos los chicos en la calle. Cuando yo iba a un club que jugué en River, después jugué en el Club San Fernando, pasaban los remeros, pasaban los futbolistas, los jugadores de hockey, nos decían M, ¿no? De todo. ¿Qué haces jugando al tenis? Claro. Y que hizo Guillermo Vilas, que le mando un besote enorme, él fue el que popularizó el tenis, menos mal, porque ya ahí nos empezaron a respetar, ¿no es cierto? Uy, Vilas, número dos del mundo, para mí fuiste el número uno del mundo, y bueno, pasaron todas esas cosas. En un deporte lindo, tuve mucha suerte. No contaste la anécdota de Agassi. Pero voy de a poco, voy de a poco, hay tiempo, Juanita. Sí, tenemos tiempo, un montón de tiempo. Bueno, lo de Agassi, que hace la marca esta americana, le da a John McEnroe el famoso pantalón de jean, ¿sí? Le dan un pantalón de jean y McEnroe, como tiene su carácter, le dijo, that's no way, this is not for me, pum, lo tiró al diablo. Entonces dijeron, ¿y a quién se lo damos? Y vamos a dárselo al chico este de Las Vegas, que era André Agassi, rubesito, pelo largo, y cuando se lo puso, explotó. 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 Qué lindo. Explotó. Y ahí dijeron, ah, este chico mueve otras cosas. Vamos a ponerle colores a las remeras, a las camisetas, y él fue el que innovó todo, junto con la empresa. Sí.